¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gira a la derecha. Gira a la derecha. Vaya recto. Gira a la derecha. Vaya recto. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vaya recto. Reencaminamiento. Haga un cambio de sentido. Recomputando. Por favor, haga un cambio de sentido cuando sea posible. Este preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. Vaya recto. Vaya recto. Buscando la derecha. Buscando una nueva ruta. Cuando sea posible. Cuando sea posible, haga un cambio de sentido. No. 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 No, 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 no. Gira la derecha. 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 No importa, encontraré una nueva ruta. Gira la derecha. Gira la derecha. Gira la derecha. No importa, encontraré una nueva ruta. Gira la derecha. Gira la derecha. Gira la derecha. Reencaminamiento. Recomputando. Gira la derecha. 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 Anger개 la derecha. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.